¡PATÉTICO! 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 ¡Eres un pedazo de mierda desagradecido! ¡Nunca debí haberme casado con una excusa de hombre tan débil! ¡PATÉTICO! ¡PATÉTICO! ¡Tienes suerte de que no he tomado Octavia y me he largado! ¡Para salvarla de la vergüenza de tenerte como padre! ¡Eres una vergüenza! ¡Eres una vergüenza! ¡Eres una vergüenza! ¿En serio estás llorando ahora? ¿Después de todo lo que nos has hecho pasar, ¿piensas que es correcto llorar? ¡Eres una vergüenza! ¡Eres una vergüenza! ¡Eres una vergüenza! ¡Maldito débil! ¡Maldito débil! ¡¿Por qué no nos haces un favor a todos si te matas? ¡Ya mátate de una vez! ¡Mátate de una vez! ¡Mátate! ¡Mátate! ¿Papi? Oh, Bia, cariño, me espantaste, ¿te encuentras bien mi pequeña estrella fugaz? ¿Qué haces aquí tan tarde? Tuve una pesadilla y no pude regresar a dormir, ¿qué te pasó en el ojo? Oh, ya sabes cómo soy, tu tonto y viejo padre. Siempre distraído y chocando con las cosas, porque perdería mi propia cabeza si no estuviera unida a mí. Ahora, cariño, ¿por qué no volvemos a la cama? Los búhos en crecimiento y los viejos papás necesitan dormir. ¿Puedo tener una historia primero? Cualquier cosa por ti, mi pequeña princesa. Pero mejor no le digamos a mami que nos levantamos tan tarde. Ya sabes lo nerviosa que se pone y no queremos hacerle enojar, ¿verdad? Oh, Oneshan, ¿te gustó este video? Por favor, dale a like, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Oh, no, Oneshan, eso está mal. Primero, suscríbete. Jajajaja.